El Ministerio de Salud ha desembolsado 47 millones de bolivianos para el programa de lucha contra el cáncer a fin de poder garantizar la entrega de medicamentos a los enfermos. En Santa Cruz, este último lunes, los padres de niños con cáncer se crucificaron ante la escasez de medicamentos en la farmacia del Sistema Único de Salud. El ministro Jason Ausa aseguró que desembolsaron el dinero para el programa de lucha contra el cáncer a fin de garantizar la entrega de medicinas. Nosotros debemos informarle a la población que el 11 de marzo se ha hecho el depósito de 47 millones al departamento de Santa Cruz para que se produzca la ejecución en la compra de estos medicamentos. Y también cabe mencionar que lo que corresponde a este trimestre ya se ha producido el desembolso de dichos recursos. El ministro Ausa advirtió que harán un seguimiento para que las gobernaciones cumplan con el desembolso de recursos que les corresponden para que los pacientes con cáncer no interrumpan sus tratamientos.